Hola, hoy les traigo una leyenda, una leyenda del Canadá. Es muy, muy, muy antigua. Dice así, había una vez una pareja que vivían en una isla totalmente solos. En la isla solo vivían ellos y vivían de la pesca. El marido se iba todos los días a pescar, volvía y ella mientras tanto se quedaba sola. Y un día pensó, ¿qué distinto sería si tuviera un hijo? Y vio pasar un Martín Pescador con sus hijitos. Martín Pescador, ¿cómo me gustaría tener un hijo? Y escuchó una voz que le dijo, mira los caracoles. Mira los caracoles y no vio nada. Pasaron varios días y esta vez la que vio fue una gaviota con sus hijitos. Y dijo, ay gaviota, ¿cómo me gustaría tener hijitos? Mira los caracoles, los miró. Y esta vez sí, esta vez había un niño que lloraba terriblemente. Lo tomó, lo llevó a su casa. Ay, fue una fiesta cuando vino el marido. Y lo criaron. Y fue fuerte. Tenía una piel color dorada. Creció. Y cuando ya tenía edad como para cazar, le dijo, madre, quiero que me hagas un arco y una flecha para ir a cazar. La madre se lo hizo. Y todos los días iba a cazar y traía aves. Traía de todo para comer. Pasó el tiempo. Y un día, lluvia, se levantó una tormenta terrible, terrible. Y no un solo día, dos, tres, cuatro. Al cuarto día ya no tenían que comer. Entonces el muchacho le dijo, padre, saca la barca y vamos. ¿A dónde vamos a ir con semejante tormenta? Yo voy a ir a donde está el espíritu de esa tormenta para vencerlo. ¡Hijo, qué estás diciendo! Hazlo, padre. Y lo hizo. Apenas subieron a la barca y te empezó a moverse. No temas, padre. Mientras estés conmigo, nada te va a pasar. Y así fue. Navegaron. Y el barco nunca se daba vuelta. Pero el espíritu de la tormenta no era tonto. Sabía que ese muchacho tenía poder. Y le mandó la niebla. Cuando el padre vio la niebla, pensó que sí estaban perdidos. Porque una vez que entra la niebla, ya no ves dónde viajas y te estrellas seguro. Y el hijo le dijo, no temas, padre. Mientras estés conmigo, nada te va a pasar. Y así fue. La niebla llegó a tocar la barca y se disipó. Entonces el espíritu de la niebla, como se dio cuenta del poder que tenía ese muchacho, se fue. Poco a poco, la tormenta disminuyó y desapareció. ¿Quién eres, muchacho? Le preguntó a su hijo. Padre, aún no te lo puedo decir. Volvamos a casa. Y cuando volvieron a casa, le enseñó una canción. Una canción que cuando la cantaba, los peces, ¡chum! Caían dentro de la red. Y así siguieron viviendo. Tiempo después, un día estaba con la madre en la playa y trajo un montón de pájaros. Pájaros de distintos colores, azules, rojos, los desplumó y vistió esas plumas y salió volando. Cuando él volaba con plumas rojas, el mar era rojo y el cielo era rojo. Cuando volaba con plumas azules, el cielo era azul y el mar era azul. Hijo, ¿quién eres? Soy el hijo del sol, que vine a la tierra para aprender, pero ya me tengo que ir. No, hijo, no, por favor, no te vayas. Sí, madre, es tiempo de volver, pero no temas. Nunca, nunca dejaré de ayudarte. Te regalaré un vestido blanco, es mágico. Cuando lo abres, llueve. Cuando lo cierras, para la lluvia. Y además, para que estés más segura, cuando tengas algún problema grave, tira plumas blancas hacia el oeste y yo te ayudaré. Bueno, el muchacho se fue. Los padres sufrieron mucho, pero comprendieron. Y así, así, la madre siempre miraba hacia el oeste porque sabía que por ahí se había ido su hijo. Cuando necesitaban agua, abría su vestido. Cuando sobría mucho, la cerraba, pero un día vino una tormenta. Una tormenta terrible, terrible. Y pasaron días y no tenían que comer. Entonces, la madre juntó plumas blancas, fue a la playa y las tiró hacia el oeste. Y el viento sur se las llevó. Y la tormenta pasó. Al atardecer, todo el cielo estaba rojo. La madre sabía que al día siguiente iba a ser un hermoso día. Y también sabía que su hijo siempre, siempre la iba a proteger. Muchas gracias.